Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero contarte los datos más importantes sobre la Revolución Cubana. Seguramente habrás escuchado muchas veces los nombres de Che Guevara, Fidel Castro o Camilo Cienfuegos. Ellos fueron los líderes más importantes de la Revolución. En este video quiero contarte primero el origen de la Revolución Cubana. Seguidamente te explicaré uno a uno cuáles fueron los hechos más importantes para después mostrarte cuáles fueron los cambios más importantes después de la Revolución. Y finalmente quiero contarte sobre el fin de la Revolución. Veamos el origen. El 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista se tomó el poder gracias a un golpe de Estado contra Carlos Prío Socarrás. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Bis zum nächsten Mal. ¡Gracias!